¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, lindo sábado para charlar de automovilismo, mate en mano. Estamos aguardando. La idea del día de hoy es charlar con Miguel Ángel Echegaray. Lo de cosas que tiene un Echegaray que es un entusiasta del automovilismo, un Echegaray que, bueno, todos conocemos su campaña, dilatada trayectoria dentro del automovilismo. Un luchador desde siempre para correr carreras de auto. Esperamos, esperamos a ver si está. Hola, Josecito Razuc. Lo busco al Toto. Ahí está el Toto. ...que tiene, Echegaray. Qué manejo de las redes sociales. Lo único que le falta es sentarme. ¿Quién te iba a decir, Toto, que manejáramos estas cosas tan fáciles? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Luis? ¿Cómo andás? Ah, pero pará, porque yo hablaba y no tenía los auriculares puestos. Ahora sí te voy a escuchar, seguramente, Toto. ¿Cómo estás? Bien, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Con auriculares es más fácil escucharte. Bueno, ¿vos no tenés? ¿Qué te pasa? Nada, a ver si yo me puedo poner los auriculares también. Pero no. ¿Pero qué? ¿No me escuchás bien? Sí, pero como vos no me escuchás, con el auricular se escucha mejor. No, 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 pero era porque yo no lo tenía puesto. Me puse a hablar con vos y no tenía puestos los auriculares. Era problema mío. ¿Cómo andás, Toto? ¿Cómo la vas llevando esta situación? Cosa rara, ¿no? Que nos tocó vivir. Sí, está complicado el tema. No está fácil. Pero, bueno, yo creo que nos vamos a contagiar todos. Hay que ver quién aguanta. Bueno, es mi opinión. ¿Cómo que nos vamos a contagiar todos? ¿Estás loco vos? Luis, es imposible no contagiarse. Si no te podés tocar la nariz, no te podés tocar la... Yo no me puedo tocar la nariz, con la nariz que tengo. ¿Estás loco vos? No, boludo. No, habla en serio, boludo, no. Pero, claro. Hay que estar fuerte. No, no, bueno, está bien, está bien. Decí que nosotros somos jóvenes, ¿no? Preocupados de estar los de cincuenta y pico, sesenta. Pero vos sabés que siempre, pero siempre, la pucha, che, siempre estoy en la zona de riesgo. Cuando corrí estaba en la zona de riesgo. Ahora estoy en la zona de riesgo, tengo sesenta y seis pirulos, tengo Epo, te digas, a la miseria. Toto, pero antes de hablar de una serie de cosas que me interesa recrear con vos, quiero poner de manifiesto que este Che Garay, así, temperamental, como lo fue, como lo es y como lo seguirá siendo lo que le quede de vida, es un enamorado del automovilismo. Has dejado todo por el automovilismo en cada momento de tu vida, ¿no, Toto? Sí, yo creo que el automovilismo, como yo lo viví, realmente fue, ¿cómo te puedo decir? Fue el poder hacer una pasión que uno tenía, poder concretarla. Yo te voy a contar, yo vendí mi auto particular, mejor dicho, lo transformé en auto de carrera y me quedé a pie, cuando tenía 25 años. O sea que no es tener un auto cuando uno tenía 24 o 25 años, no es lo mismo que ahora. Y bueno, lo hice de carrera, que era el buggy, la buggeta, porque mi hermano Julio me dijo, yo andaba todavía hecho un loco por la calle, y me dice, ¿para qué te vas a matar al pedo y te vas a matar a otro? Más vale, ponerte a correr que hay una categoría de buggy, y ahí empecé. Y te desprendiste de tu medio mecánico con el que vivías día a día para correr. Así es, así es, así hice, o sea, me quedé a pie, literalmente. Como la dejé a pie a mi mujer, cuando salieron los portamasas para el testé, un día llegué y me dice, el auto, no sé, ¿cómo no sé? Y lo vendí, ¿cómo lo vendiste? Sí, hubo una buena propuesta y lo vendí. ¿Y la plata? No, digo, compré uno de los portamasas. ¿Qué pongo portamasas? Vendí el auto, el tío que tenía mi señora para comprar los portamasas, para ir a la carrera que venía, que creo que era San Luis. Y bueno, o sea, me quedé a pie, yo también le dejé a pie a mi mujer. Claro, porque después van a venir seguramente las anécdotas que son más graciosas, pero es fundamental establecer la base de con quién estamos hablando. Un tipo que lo entregó todo y no le importó, no sé si no tener para comer, pero despojarse de muchas cosas para poder hacer automovilismo deportivo. Sin duda, sí. Es la verdad. Esa fue la verdad de mi accionario dentro del automovilismo. O sea, sin duda, yo tenía seis años y soñaba tener un auto de carrera, o ver un auto de carrera. O sea, te podés imaginar que no había televisión, no había cámara de fotos prácticamente. Entonces todo lo que uno hacía tenía que vivir. No podía documentarlo. El que tenía cámara de fotos en el barrio, ¿sabés qué? Se la pedíamos todo. Claro, claro. ¿Y vos cómo aprendiste a manejar, Totó? A manejar, no, auto de carrera, auto de calle. Y arriba de un rastrojero. Se nota, ¿no? Lo seguiste manejando todo tu vida. Claro. Vos es que vuelta a vuelta me cagan a pedo, porque no tengo incorporado el tema de poner el guiñe habitualmente para doblar. Porque en el rastrojero no tenía guiñe. Pero pará, boludo, porque de aquel rastrojero a hoy pasaron muchos años. Podías haberte tomado el hábito. Sí, lo tengo el hábito porque realmente soy un tipo muy prudente y soy un tipo muy detallista para manejar en la calle. Eso sin duda. Pero el tema es que cuando alguien... Por ahí me olvido, obvio. Todos nos olvidamos. Sí. En algún momento doblás. Y siempre que yo hago algo mal, alguien me ve. Quedate tranquilo. Sí. Pero bueno, también otra cosa para destacar. Yo primero voy destacando cosas, Toto, como para pintarte de cuerpo entero. Y después vienen las otras, que capaz que a partir de pintarte de cuerpo entero se entienden mucho más. ¿Entendés cuál es la idea? Sí. Siempre fue Echegaray y familia el automovilismo. Porque con tus dos hermanos en el turismo carretera, tus dos hermanos y un mecánico más, creo, hacían el auto, llegaron a ganar en esas condiciones, ¿no? Vos sabés que la última carrera que yo gané en turismo de carretera fue en Río Cuarto. Y llegamos a Río Cuarto el día jueves. Y teníamos un problema, que no podíamos... Teníamos gente para bajar las cosas del colectivo, de la Casa Rodante. Había ido mi hija, Lucía, Tino, Carlitos, Sorzón y yo. Ese era el equipo. Y apareció un señor, que no me acuerdo el... Tomás también. Estaba, me dice Lucía, que me acota. Estaba Lucía y estaba Tomás, mis dos hijos. ¿Dos hijos? Que anímicamente, sin duda, me daban un empuje bárbaro. Claro, me imagino. Es decir, 17 años, te puedo imaginar. Una persona del público viene y me dice, Toto, ¿me podés firmar una lámina? Tenía una lámina que hacía la empresa que yo representaba, Arcor, con la foto del turrón. Y me quería firmar. Me dice, mirá enfrente. Entonces, miro enfrente y había una casilla rodante, hecha con regla T y escuadra, de posición. Pintada del color del turrón. Me dice, mirá los fanáticos que soy yo. Digo, ¿vos sos fanático mío? Sí, bueno, vení. Entrá con la casilla esa que tenés, y metete a los boxes. Y así incorporamos un cuerpo más. Porque si no, no podían ni bajar el auto. No podíamos bajar el auto de arriba del trailer, de la casilla. Hago un paréntesis, porque está Lucho Ventricelli compartiendo con nosotros este Instagram y hoy está cumpliendo años. Así que le mandamos un beso grande a Lucho Ventricelli. Que entre paréntesis decía, ¿cómo me hubiera gustado nacer en esa época cuando te escucha hablar a vos? Y por la pinta que tiene, debe haber nacido más o menos con él. No, es mucho más joven, boludo. No, no, pero hubiera hecho muy linda pareja con vos en la pista, ¿eh? En Lucho. Y mirá, cuando yo estaba con el equipo hoy, con los chicos de López, en una carrera de baicante, el Lucho lo tiró a la mierda, pero mal, mal, a Nazareno. Entonces voy y le digo, Ventricelli, le digo, ¿qué pasó? Se me trabó la palanca de cambio, tonto, me dice, mentiroso, te pude manjar, ¿eh? Ahí dice que tiene 39 años, nada más, sí. Sí, automovilismo debe tener 39 años. No, no, boludo, debe tener 39, de verdad. 39, de verdad. Che, y tus dos hermanos... Te mando un abrazo. Estaban... Sí, tus dos hermanos estaban permanentemente al lado tuyo, pero se arremangaban, ¿no? Era que te miraban o te acompañaban. El equipo era la columna vertebral del equipo. Sí, la Garza fue mi manager o director deportivo de toda mi trayectoria. Nos peleábamos, se puede imaginar lo que nos peleábamos. Y Tino, el mayor, fue quien hizo posible que nosotros hacíamos... que participáramos en el automovilismo nacional. Fue el que compró el auto de carrera, el que bancaba todos los proyectos que había. Hacemos una aclaración. ¿Tino no era abogado o era juez en ese momento y andaba... se encargaba de los neumáticos? Claro. Tino fue mi hermano mayor de toda la vida, obviamente. Era más bueno... Es más bueno que... Para contarnos a nosotros, a Julio de Amiste, podés imaginar. Pero... Claro. La anécdota que me entorno que es en la carrera de Balcarce. Yo me había jugado, no me acuerdo que había vendido, que había comprado cuatro cantas nuevas. Cero kilómetros. Porque íbamos con toda la intención de ganar. Habíamos ahorrado plata, habíamos comprado dos juegos de goma, y uno de los juegos de goma nuevos lo íbamos a armar en las cartas nuevas para la clasificación. Y Tino iba con el cuatriciclo y el carrito que habíamos hecho a buscar la nafta, a apagar la torre, a hacer la parte negativa. Y en una de esas, estábamos en los boxes, y aparece Tino con el carrito, con el cuatriciclo, carrito, vacío el carrito, y se toca acá, viste, se tocaban los anteos gotinos, y me dice, Miguel Ángel, te tengo que decir algo. Y todo lo que pasó. Se me, bueno, doblé con el carrito, y se tumbaron las llantas, dice, viste Balcarce, donde están los boxes, y cayeron abajo, en la pista abajo, en la punta de la montaña, o sea, cayó 80 metros. Una tuerca aparecía en la llanta, como bien se quedaba. Y bueno, después de todo, quería morir, y nosotros en julio lo queríamos matar. Y así todo, esas llantas las desestimamos. Y esta carrera la ganamos, fue la carrera que ganamos. Liberamos, lo liberamos. Pero era llamativo ver a un juez de la nación, y se ensuciaba, y medía las gomas, y le daba presión, y metía huevo ahí, como, y vos decías, ese juez, o no, vos no, nosotros de afuera. Lo que pasa es que, y era un mecánico más. Sí, pero lo que pasa es que los argentinos, tenemos prejuicios hechos. Sí. Nosotros, los pilotos, lo dijo el flaco, y creo que es una frase mía, también, nosotros la única diferencia que tenemos con el resto, es que manejamos un poco mejor, algunos, algunos, no todos, pero después el resto somos todos iguales. mi hermano Tino, por más que era juez, era un tipo igual que vos, igual que yo. Está bien, pero no era habitual, Toto, no es habitual, convengamos eso. Y no, no, muy habitual no era, porque a los jueces no les debía gustar correr, nada más. A Tino le gustaba, y como no podía, él, cómo te puedo decir, en su accionar, en su ayudarme a mí, veía reflejado todo su deseo, esa es la verdad. No, no, está claro, y además el entusiasmo de cada uno, más allá de la actividad personal que tuviera, lo dejaba ahí, en cada fin de semana de carrera, en este caso, él era juez, podía ser barrendero, era lo mismo, pero lo llamativo, era que, los de Chegaray estaba, el tarado, ¿sabés quién era? No sé. Bueno, esperá que no se ve el dedo que apunta, estaba, el tarado de Chegaray, el laburador, Julio, la garza, y el juez. Teníamos una conjunción explosiva en ese equipo. Y ganamos, calculá lo bueno que queríamos. Claro, por eso, o sea, por eso quiero sentar las bases de lo que sigue de la charla. Está claro que el automovilismo es una pasión, y hay veces que no hay que explicárselas, y no hay que disfrutarlas. Lo que pasa es que, claro, exacto, las cosas que nosotros vivimos, Luis, vos y yo, en la época de los 90, ¿te acordás? yo no me acuerdo muchas, pero digo de verdad, pero lo que no hemos cagado de risa nosotros, era algo inusual, por lo menos por lo que fue el resto de mi vida, pero había otra impronta en la gente, nosotros éramos compañeros, corríamos, discutíamos, pero en la pista nos matábamos, pero teníamos un grado de amistad y de colaboración, el flaco, te digo, vos te acordás la época en que se llamó, yo me acuerdo una noche en posadas, muy calurosa, Toto, que nos sentamos a tomar algo afuera de un bar, después de cenar, el café después de cenar, y el flaco miró la hora y dijo, muchachos, son las 5 de la mañana, ¿qué tal si nos vamos a dormir, que mañana a las 9 tenemos que correr? Sí, eso no es nada, también, en Rafaela un día con Tito Vitelli, yo estaba, Tito Vitelli me atendía al auto, entonces, el automovilismo de esa época era, como te puedo decir, muy, mucho más esforzado que ahora, nosotros cambiamos 3, 4 motores en el fin de semana, teníamos uno para entrenar, o dos, uno para clasificar, y uno para correr, y había que cambiarlo, y había que, la caja de cambio era libre de las relaciones, entonces, vos tenés una tanda y otra, se te ocurría que la segunda era corta, y tenías que cambiar la segunda, realmente era, era muy, muy laborioso, un equipo había que tener gente muy, muy preparada, fundamentalmente anímicamente, ¿no? Porque, estar, a las 3 de la mañana en invierno, desarmando, o armando, vos te acordás, sin luz, en un box, en un garage, de 2x2, que el auto pedra entraba, tratando de alinear el auto, y con viento, era una tortura, y con Tito Vitelli, terminó la tanda de clasificación, y teníamos que armar, la caja de cambio, o las relaciones de la caja de cambio, para la carrera, porque en la clasificación, usábamos todos los cambios, y en la carrera, teníamos que usar la primera, para alargar, ¿me explico? Claro. Entonces, entonces, nos fuimos al colectivo, en la casa rodante, Julio y el Tordo, que estaban en el box, trabajando, y tipo, 9 de la noche, cenábamos, una cosa así, y nos quedamos con Tito, y dice, para él, le dice el Tito, a la garza, que vamos a diseñar, con el Toto, la caja que vamos a poner, ah, bueno, dice, yo mientras tanto, voy lavando los tachos, las cajas, las relaciones, y me van diciendo, después, me va diciendo, qué vamos a poner, bárbaro, eso serían las 10 de la noche, con 15 de la noche, Julio, Tito, ¿está la caja? ¿Tenés las relaciones que vamos a poner? Sí, mirá, nos faltan la segunda y la primera, ah, bueno, bueno, dice, ya, agarré el segundo, nosotros mientras tanto, con Tito, seguíamos tomando vino, estábamos tomando vino, nos bajamos una damajuana de vino, llegó la caja, la feira de mañana, teníamos un pedo, pero sabés cómo estábamos, yo tenía que correr, ¿y la caja? No, no sabíamos, dice Tito, la verdad, no nos ponemos de acuerdo, con la caja, así que Garza, dice, hace la voz, poné la voz, así que la Garza tuvo que diseñar la caja, puso lo que quiso, y terminamos nosotros borrachos, el jefe de equipo era Tito y yo, los dos, piloto y jefe de equipo, totalmente borracho. Estas cosas no se cuerdan, ah, ya prescribieron, está bien, está bien. Yo te dije qué año fue, tampoco se tendrían que contar, porque no son ejemplos, no, son ejemplos de lo que no hay que hacer. Claro, no, no, y son ejemplos de lo que evolucionó todo también, o sea, para saber el hoy hay que conocer el ayer también, bien, ¿no? Después la provisión de salame que llevábamos en las carreras, entonces el colectivo nuestro era el búnker, donde iba el flaco, el enano guerra, el enano guerra, donde había salame, queso, y eso estaba en primera fila sentada. El otro día, hablando con el flaco, dice, el único tipo que me entendió, cuando yo dije, no la barría, no quiero correr más, fue Che Garay, subió el micro mío, estaba sentado, y le dije, Toto, no corro más, y el Toto me miró, y me dijo, házeme un café. Sí, le dije, házeme un café, le dije a Charo, que estaba caro, y yo digo, llego, y el flaco, no, me dice, está atrás, está en la pieza, viste donde tenía la ubicación del flaco, en el colectivo, y yo, ¿no corre? No sé, me dice, se está cambiando, ah, bueno, hacemos un café, entonces, pero unas medias lujas, y aparece el flaco, de pantunfla, y de pijama, digo, ¿qué haces? Se sienta, me dice, ¿qué haces? ¿Cómo anda? Ven, le digo, ¿qué te pasa? ¿No no corre? No, dice, no, no corro más. Digo, ¿qué te pasa? ¿No tenés ganas? No, se me fue una, está bien, le digo, si no tenés ganas, le digo, no puedo correr, para correr es que tenés ganas, y digo, es como hacer el amor, es lo más lindo que hay, pero hacer el amor sin ganas, con otra palabra, es lo peor que hay. Así que esto, si no tenés ganas, no lo ganas, hacéme otro café, Chano, claro, y seguimos tomando café, y viene el a bordo, y le dice, flaco, la hora, no, no, cerrá la voz, que no corro más. Así fue la historia que el flaco dejó de correr. Claro, dice, el único que me entendió fue el toto que me pidió otro café, dice, ni me enjuicio. Con el flaco pasamos muchos tiempos, muchas horas, el día que me chocó el Río Cuarto, ¿te acordás? Sí, Río Cuarto me suena de otra cosa, pero bueno, dale, dale, contamos eso. A Río Cuarto tengo también la, cuando cambiamos el auto con Solmi, la Fórmula Renault, que ese tampoco, eso, eso, bueno, eso, eso, después, 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 pará de a una. De a una. Estábamos corriendo, bueno, el flaco me choca, me rompe la goma, llego al, al BOC, termino la serie, me voy al colectivo del flaco, le digo, flaco, ¿qué haces? La puta que te parió, le digo que me, que me tiraste a la mierda, me dice, lo que pasa que, frenaste, no me diga nada, le digo, callate la boca, está bien, está bien, agarrí, se sentó, y yo le decía, boludo, le digo, me rompiste la rueda, me rompiste el escape nuevo, pero yo te lo voy a pagar, seguro que me lo vas a pagar, y quería decir, pero lo que pasa, tonto, no hablés, le digo, hacerme el favor, no hablés más, callate la boca, el flaco se quedó calladito ahí, la calentura, me lo quería comer. Carlos, que era el testigo siempre, de todas las charlas, que era un cafecito, hacer un sacuchito, un domito, algo, te podés imaginar, hasta que por ahí, accedí, un poco, se me pasó la calentura, va Tino, Tino va a la torre, ¿no es cierto? Mano, va a la torre, cuando llega a la torre, se lo agarra el comisario deportivo, y dice, mire, la verdad que nosotros no le aceptamos el reclamo, porque fue una maniobra lícita, tendría que pasar la hora, no le dice, sino mi hermano, yo no vengo a hacer ninguna denuncia, vengo a saber si entramos para la final o no, porque en esa época había que hacer, había resultados, quedamos afuera, y quedamos afuera, entonces viene y me dice, Miguel Ángel, porque me decía Miguel Ángel, cuando estaba caliente, yo me decía Miguel Ángel, si no, cuando él estaba caliente, me decía Toto, Miguel Ángel dice, ahí vengo de la torre, no corremos, ah, y se puede imaginar la calentura, porque yo hasta ahí estaba caliente, porque pensaba que largaba último, no, no, no largaba directamente, te podés imaginar, y el flaco quería acotar, viste, quería decir, y lo tenía callado, lo tenía sentenciado, callate la boca, la cuestión que, por ahí, hacer un lomito, dice, ya eran las 12, había que ir a correr, entonces, va a agarrar, se va, cambiando, se va a poner la, se lava la cara, se lava las manos, viene, y me habían dado una comida, yo estaba comiendo, estaba con el televisor y comiendo, ya estaba comiendo, y me dice, bueno, andá a correr, le digo, andá a ganar, y dejá pinchar las pelotas, entonces se va, yo no quería tener trato con él, estaba tomando agua mineral, y se baja de la, bueno, me hace así, bueno, chao, 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 le digo, se baja, la puerta del medio, la casilla, ¿te acordás? Sí. Cierra la puerta, plum, cierra la puerta, por ahí, se abre la puerta de vuelta, y me aparece y me dice, frenaste antes, y yo agarré la botella, le regolí la botella, le boté la botella contra la puerta, lo sacré todo, bueno, esas son las relaciones que teníamos con el flaco, después en el Río Cuarto, Río Cuarto es maldito, fue maldito para mí, vos sabés. A ver. Cuando Singolani, ¿te acordás cuando Singolani derrumbó la torre del banderillero? Estaba en la... Sí. Sí, allá, en el final de la uno, de la derecha. ¿A quién le echaron la culpa? A vos. A Miguel Ángel. Porque venía Peón, venía Peón en tres cilindros, venía despacito, como su unis y patente, por la derecha, lo paso, Peón, o sea, Jorge venía delante mío, el paso entre medio de los dos, Peón me toca, o sea, o nos tocamos con la cola, o sea, y Peón sale despedido y hace un trompo, y le pega a Cocho López, Cocho López hace un trompo y le pega a Singolani, Singolani hace un trompo y le mete un bombazo de atrás, a la columna del banderillero, y me echaron la culpa a mí. Es más, me echaron de la carrera, en Río Cuarto. Otra, con Orteli. Venía. ¿También Río Cuarto, Toto? También Río Cuarto, no, el tenis me pegó en varias, pero bueno, en esta, se larga la carrera, venía, en todo en una, yo la vi atrás, largaba octavo, largué bien, no me adelanté, no me adelanté, agarré. Claro. No sé, no, 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 yo nunca me adelanté en la carrera, eso es robar la plata, no, nunca lo hice, no. Sabía largar, sinceramente te digo, mirá que, cuando había habido el quilombo que te voy a contar, saber que miraba en las cámaras, todo lo que había para buscar la culpabilidad, ¿entendés? No, no me había adelantado. Bueno, llegamos a la primera curva, primero José Luis de Palma, a la par, ¿cómo se llama? Orteli, y yo por adentro, medio, casi, más de medio auto ya por adentro con Orteli, José Luis se cierra, y yo que venía, venía tirando, venía pasando, se cierra delante de Orteli, Orteli se corre para no tocarlo a, en entrada misma de la curva, y me, y se, me aplasta a mí, me tira afuera a mí, nos tocamos, y trompo de Orteli y todo, me echaron a mí. Están las imágenes, están las fotos, están todo. Después de la carrera, en las semanas, en la revista Corsa, salió toda la secuencia, y voy el martes a la CTC, con la revista, ¿viste? Esa revista Corsa, era un documento para nosotros, los que hacíamos carrera. O sea, llego y le digo, no me acuerdo si quién era el comisario deportivo, si no, no era Aguirre, me parece que era, pero el que me echó en ese momento, fue el Puma, el Puma estaba caliente, me dice, mirá el negocio que habías hecho, y llegaste de octavo, que habías estado en la punta, tendrías que haber levantado, hiciste una de más. Y yo, no, Puma, le digo, mirá, le muestro. La cuestión, que me echó al carajo, no me aceptó, me echaron de la carrera, no me aceptaron las disculpas, el que sí me pidió disculpas después, fue, ¿cómo se llama? El comisario. Guille. No, ah, el comisario. Con Guille era imposible llegar a un acuerdo, porque Guille siempre te pegaba, siempre me pegó igual, me pegó en Buenos Aires, por eso. No, pará, lo estás hablando con... Me pegó en Mar de Ajó, que vino el papá, el don Julio, el don Hugo, viene y me dice, Toto, dice, perdónelo, dice, se pasó de vuelta, y en honor a don Hugo, teníamos una linda relación, yo no lo sabía, nunca denuncié a nadie, jamás, sí lo iba a hacer, una denuncia, y bueno, la cuestión es que, no le echaron a él, me hizo hacer un trompo, perdí la carrera, pero bueno, tengo, otra más de Río Cuarto, Pregunto, Toto, ¿por qué, teniendo tantas, porque las que estás contando son algunas de otras que seguramente vas a contar en los próximos minutos, quedó tan marcado el tema del matafuego, porque está claro, fue peligroso, pero más allá de eso, quedó marcado el tema del matafuego, y a vos te pone loco esa situación, y lo sé. Sí, no me gusta, porque es un hecho absolutamente desgraciado, fortuito, del cual fui prometido a una, ¿cómo se dice?, a una excesiva acoso, ¿no?, y creo que, como que se llama, yo creo que el periodismo tiene gran parte de culpa de que estemos hablando hoy del matafuego, porque todavía hay gente que no sabe cómo fue, y que los que tienen que informarse son ustedes que son los periodistas, sin ánimo de nada, es simplemente un análisis, o sea, si hubiese estado bien informado del tema, no hecho con alguna intención como hubo en su momento, que terminales, las dos terminales, otras terminales que corrían en contra de la mía, hicieron todo lo posible para endemonear el tema, para dejarte pegado a vos y por ende a la marca. Tal cual, tal cual, tú, ¿cómo te puedo decir?, no, no dijo de, a ver, no vas a creer que quiero minimizar el hecho, el hecho, no, no, fue una cosa que, primero, fue un acto de abrupta mala suerte que me haya pasado, porque, me pasa algo ganando una carrera, ganando, a ver si me entiendes, que vos decís, de una carrera, era mi primer carrera que yo venía ganando de pista, y que le iba a ganar, ya estaba prácticamente en un trámite, y me pasa eso, ya es realmente, que si analizás eso, desde ese punto de vista, vos decís, contale a Chiquito, porque hay mucha gente, Instagram, y hay muchos jóvenes que están enganchados acá, que en aquella época, de aquella época, lo único que escuchan es, el Toto una vez tiró un matafuego en Río Cuarto, cuando venía ganando para ganar la carrera. Claro, por eso te digo que eso, entre comillas, es culpa de mala información periodística, o sea, a mí en su momento, en ese momento, un reportaje explicando absolutamente cómo tenía que ser, el flaco Traverso se caga de risa porque yo dije, en su momento, que el matafuego me había atacado, entonces él le impulsó a eso, y yo realmente lo sigo diciendo, y él dice que yo soy loco, bueno, yo seré loco, el matafuego se abrió, se soltó y se abrió, lejos estuve yo, primero que, a ver, yo era el lugar donde va el matafuego puesto, no llego, por más que me desate arriba del auto, no llego, ya tenía que ser muy mala leche para poder sospechar de que yo intencionalmente arrojé el matafuego, ese es el primer punto, segundo, que el matafuego se me abre, que reaccioné mal, yo reaccioné mal para los otros, para mí reaccioné bárbaro. Pará, se te abre el matafuego, lo tenías de la derecha, el matafuego. El matafuego quedó al lado mío, al lado de la butaca, ahí quedó. Al lado de la butaca, se abre el matafuego, instintivamente haces así y lo tirás. Lo manoteo, porque estaba al lado mío, cuando lo manoteo lo agarro del gatillo, del gatillo y la manija, o sea, yo no estaba viéndolo, estaba mirando para adelante, estaba manejando. Y lo cambio de mano y quiero abrir la puerta, porque teníamos vidrio, no podíamos bajar el vidrio, teníamos vidrio cerrado. Además no me daba el tiempo, eso como si yo te tiro una bomba y vos le pegás un manotazo y ¿dónde vas? Y fue más o menos así. Fue en un momento muy de apremio. Y lo tiro, yo si no está en la televisión, estaría pensando todavía que lo tiré cuando estaba pegado a la banquina y sin embargo estaba en la mitad de la pista. Lo tiré, mal tirado, o sea, anda a abrir la puerta de una copa de fuego que mide un metro y medio de puerta, a 150, 160 kilómetros que vendríamos ahí, abrí la puerta de una copa de fuego. No, y venías en carrera y venías ganando la carrera, o sea, cuando te pones a juntar los hechos decís que va a haber. Yo jamás le voy a tirar, ¿cómo le voy a tirar un matafuego al plato? Está en pedo. O sea, eso, y sin embargo a mí se me acusó de eso, a ver si me entendés. Me tuve que defender de esas acusaciones, no de que si estuvo bien como lo tiré o no lo tiré. No, yo me estoy... Esperá, Toto, yo creo que tenés razón en la responsabilidad de parte de nosotros, pero también vos en ese momento te encerraste y no quisiste hacer declaraciones, me acuerdo. Mirá, en ese momento había opiniones encontradas por parte de la gente de Renault, la gente de mi equipo, la gente de mi amigo, de mi familia, que atrás de todo esto también estaba mi familia que nadie tuvo en cuenta. Me acuerdo patente que al otro día de la carrera había un desfile en Mercedes porque era 25 de mayo. Salgo, voy al desfile y me tuve que volver a mi casa porque encontraba a la gente que había visto la carrera que me felicitaba, ¿sí? Que había ganado. Y hacía 20 metros y me encontraba con el que me puteaba porque había tirado un matafuego. Y mis hijos eran chiquitos y no sabían qué pasaba. ¿Me explico? Bueno, una de las formas que había que, una de las estrategias para defender la causa era el silencio. Y entonces medio como que, a mí me parecía imposible escuchar de gente amiga, de gente del medio, gente del grupo acusándome de alguien. Sí, que pudiera pensar que lo hiciste para sacar un beneficio. Exactamente. Y además, que lo hice pensando en sacar un beneficio o en tirar de hacer algún perjuicio a los demás. Sí, sí, obvio. ¿Quién fue la persona que revisó el auto y quién dejó el matafuego suelto? Creo que es la primera vez que lo voy a decir. Jorge Maikes. Jorge Maikes era el técnico de la CDA y en la alargada misma abrió la puerta del auto, desató el matafuego de los ganchos para mirar si estaba cargado. Y yo le digo, ¿para qué mirar ese matafuego que ese no es reglamentario? Ese lo llevábamos de auxilio por si se nos rompía cuando parábamos en el pasto. Ese era un accesorio. Los verdaderos estaban atrás, amurados como deben estar con Suncho y demás. Este estaba medio con dos abrazaderas que eran manuales para sacarlos fácilmente. Él lo saca y no lo engancha bien. El matafuego se rompió el gancho porque quedó agarrado uno de los ganchos. Nunca lo dije. Ah, ¿vos decís que ahí empieza todo? Claro, porque el matafuego se suelta por eso. Si no es imposible que se suelte. Entonces, los mismos que me tenían que juzgar, los mismos que me tenían que juzgar, si yo le tiraba el fardo a ellos, era como que yo lo decía en forma de defensa y no me lo iban a creer. Y además lo hice por respeto. Pero como nadie me respetó eso, nadie, hoy te lo estoy contando. Jamás lo dije. Y si me está escuchando, sabe que lo que estoy diciendo es verdad y no estoy acusándolo. Ojo, simplemente él no hizo nada a propósito. Acá fue una sucesión de cosas que no es que el Toto llegara y se le rayó la cabeza y tiró un matafuego para pegarle al flaco traverso. Que eso es lo que hoy la juventud se desayuna de eso. Que cree que es así. Y no fue así. Fue una sucesión de cosas fortuitas que jugaron en contra. lo que habrás sufrido porque hoy estás defendiendo con el mismo fervor esa situación como si hubiera pasado hace diez días, Toto. Eso habla a las claras que te hizo sufrir mucho la situación. Sí, fue una de las cosas que por un momento, por un lado le tengo que agradecer porque si no fuese por eso, con el tipo de prensa que tenemos en este país, si no fuese por eso, nadie estaría festejando. No sé si vos estarías hablando conmigo, recordando la... ¿Por qué? ¿Qué tengo que ver yo, boludo? Sí, boludo, sí, así te digo. Yo te exito gracias a Matafuego. ¿Te guste o no te guste? No, estás loco. Vos existís por la curva uno de las flores cuando te bajaste con Minervino. Vos existís porque fuiste exitoso en el TC2000. Vos existís porque presentaste en el turismo carretero y ganaste varias carreras. Vos existís porque te... Bueno, salí campeón con un chasis Berta que no lo hizo nadie. ¿Sabés? Pero cuando hablás de Toto y Chegarei, entrás en internet y lo que figura es Toto tirando Matafuego. Mirás si me va a... Sí, es verdad. Seguro que no hace... Me gusta. No. Bueno, voy a hablar de otra cosa. ¿Qué te digo? Sí, sí. Vamos a hablar de Minervino en las flores. ¿Te acordás? Para que te cuento la otra de Río Cuarto. ¿Otra más? Sí, esa tremenda. Yo gano la serie y en el equipo mío estaba Gustavo Solmi. Sergio Solmi, perdón. Sergio, sí, el de San Pedro. El de San Pedro, sí, Mamu. Y corríamos con dos Berta. Yo gano mi serie, teníamos un equipo, la verdad, ganábamos Jorge, estaba Jorge, Sergio Solmi y yo. Teníamos un equipo bárbaro, sinceramente, era un grupo familiar, un grupo de gente que tenía alma y corazón y sin duda que teníamos un muy buen nivel para la categoría. Venía ganando Sergio la serie y en la curva de la tranquera se choca con Gustavo Mandrini. Se toca, Sergio va afuera, queda último, tiene que ir al repechaje. Cuando estábamos por San Pedro, bueno, llegamos, los autos se guardaban en una carpa gigante que teníamos una carpa que guardábamos nosotros los autos, tenía todo el largo del colectivo y ahí guardábamos los tres autos. Entonces, yo gané la serie y dejé el auto ahí. En vez de ir al parque cerrado, me dejé el parque cerrado, dejó el auto mío en la carpa. Sergio, Jorge, Jorge había corrido o estaba corriendo. La cuestión que cuando viene Sergio con el auto, me dice, tenemos que ir al repechaje. Bueno, listo, ya está. Cuando faltaban cinco minutos para salir al repechaje o diez minutos, dice Sergio, uy, Toto dice, me olvidé de decirte que cuando salí del trompo se había metido pasto en el embrague y patinaba el embrague. Entonces, sacamos la caja a mil, en el Berta era relativamente fácil, sacamos la caja, cambiamos el embrague, pusimos el embrague y yo me subo al auto para probarlo. Lo pruebo y patinaba lo mismo. Mirá la mala suerte que yo tengo en Río Cuarto. Mirá la mala suerte que justo manoteo un embrague que estaba roto el que le pongo. Bueno, ¿qué hacemos? Le cambiamos las carlingas, le pusimos la carlinga de Solvin en el auto mío que yo había corrido y las mezclamos. Pero no estaban anotados cruzados. No, no, no. No, pero los autos no estaban mal. Corre Sergio la serie El repechaje con mi auto y gana el repechaje. Entonces, vamos, pasaje a la final. Pero en ese interín entramos el auto, no había parque cerrado, como te digo. Cambiamos, lo único que tenía distinto en las carlingas eran dos broches que se cambiaban de lugar, la trompa también, eran dos broches rápidos, o sea que en diez segundos cambiamos, había que sacar el alerón y el múltiple de escape. Él tenía un múltiple de escape color rojo y yo tenía un escape color azul. Entonces, en caliente, calculá, sacamos el múltiple de escape del auto de Solvin y lo pusimos en el auto mío, pusimos el auto mío en marcha, entonces cuando vino y al otro le echamos agua. Entonces viene el comisario deportivo que había habido una denuncia de Tulio Crespi, no me acuerdo, de Fuglán. Entonces viene el comisario deportivo, Mariela y la cura. ¿Qué dos? Oh. ¿Qué se lo dice? De todo, nosotros con la carpa cerrada, todo herméticamente cerrado, ¿no? Carlito Moreno, uno de los pibes que estaba conmigo, que hoy no está más, se murió porque Carlito, era un personaje. Carlito se tomaba tres botellas de wiki por carrera, por tal. Bueno, la cuestión es que esperó un corazón grande, había que hacer fuerza, había que sacar un motor y él sacaba el motor solo. Y en eso viene uno que viene corriendo para entrar a la carpa. Y teníamos el cierre roto y él tenía la carpa agarrada con la mano. Y dice, ¿quién entra? Le digo, matalo para que no entre, le digo yo. Metí una trompada a la carpa, a la carpa, y obviamente el que estaba del otro lado de la carpa recibió el ñoqui. Todo el mayor, boom, a la mierda. ¿A quién? Y no te lo puedo decir. ¿A uno de los dos? Sí. A uno de los dos. Bueno, más quilombos todavía, para colmo la quilombero, hasta de más no poder. Y viene la CUR, me dice, Chegaray, dice, tenemos una denuncia. Me dice Marieli, la denuncia es que ustedes cambiaron los autos con Solme. Y yo agarro, lo miro a Raúl, le digo, Raúl, ¿a quién le tengo que contestar? ¿A Raúl Marieli o al comisario deportivo? Me dice, no, no, a Raúl Marieli. A Raúl Marieli le digo que sí, que lo cambié. Bueno. ¿Puedo revisar? Sí, sí, entonces entra y le digo, agarra, revisa, toca el motor del auto mío, el auto de Solme, estaba caliente. Toca el mío, estaba frío. Toca el escape de uno, toca... No tengo argumentos, dice, para... No puedo determinar en qué auto corrió. En esa época no había, como te dije, no había cámara de fotos, no había cámara. Además, el otro motor estaba caliente. Claro, había... Ahí tuviste suerte. Esa por favor. Se me hicieron, se me hicieron, ¿cómo? Se me hicieron una camarilla. Todos, todos los pilotos en contra mío. Y viene el Turco Ray, y me dice, Toto, yo no sé lo que vos vas a hacer, dice, pero los muchachos no quieren correr. Así que, arreglame este quilombo, dice, porque yo, este voy a ir al Turco, le digo, te van a prender fuego al colectivo. ¿Cómo van a prender? Sí, no quieren correr y te quieren prender fuego al colectivo. Bueno, nos quedamos todos a la noche, despiertos, escuchaste. Voy a arreglar y le digo, muchacho, está bien, la cagada está hecha, le digo, yo mañana no llego, abandono, largo y abandono. No, vos no vas a abandonar, que toque el otro. Bueno, Solmi también, Solmi me chupa un huevo, un semino me importa, Solmi, me importa que vos no... Si yo en el final le digo, deportivamente yo no te hice nada, el que sacó un beneficio fue Sergio, el Sergio no llega, olvídate, no corre, y yo tampoco, y yo había largado primero, no es que largaba último. Y no me crecieron. No querías calmar la fiera con eso, nada más. Porque el Turco Reyes me había dicho, y ya, no iba a ser, sin más gente de alabar, yo reconocía que había hecho la cagada, a ver si me entendés. Entonces, la forma de curarla, ¿cuál era? Bueno, está bien, venía ganando la carrera, y faltaban 6, 7 vueltas, Solmi enseguida se fue a boxe, y yo agarré, y abandoné, y te regalé la carrera que venía ganando. O sea, no es que venía último, venía ganando, ganando media recta en Río Cuarto, y abandoné, y les devolví. A la carrera siguiente, vamos a las flores. Y estaba el hervidero, yo ya era campeón, yo había salido campeón, y vamos a las flores, se me vuelan a trompa, había un calor tremendo, me pasa Gurini, Gurini tenía la costumbre de pasarte, y se te ponía adelante. Me hace así, me pega la trompa, me vuelan. O sea, la cuestión es que quedo sin trompa. Entonces me empieza, me alcanza Singolani, me pasa Singolani, pero el auto mío, el problema que yo tenía con la trompa, que me calentaba, andaba con la temperatura del coagote, cuando se me vuelve la trompa, se refrigera, y empieza a andar mejor. Entonces, ya no me pasaba nadie, y me alcanza mi nervio. Me alcanza, y me alcanza, y llegamos los dos a la casa y a la pared por afuera, en la curva uno, yo bien por adentro. Y ahí se tira a doblar, cuando se tira a doblar, lo encontramos en la cuerda. Nos tocamos los dos y nos fuimos a parar. Se bajó patita, vi lo corriendo, me tiró una patada voladora, que yo me agaché así, pasó por atrás de la carlinga. Me arranca la cabeza así. Me bajaba, y no me dio tiempo a sacarme el casco, nada. Me tiraba, tiraba trompada, y patada, y yo, pará, que estaban toda la gente de Renault, me acuerdo, porque si fuese hoy, la curva uno, porque me habían contratado para el año siguiente, corriente ese domingo. Y este loco, me cagaba, tiraba patada, trompada, pulgada. Yo me acuerdo, vos seguías caminando, y él te seguía corriendo para pegar. Yo decía, pará, pero después, le arreglamos los box, se lo digo, pero, la cuestión que, allá se iba. Después con patita, pensar que cuando fui a correr en el TC, siempre lo digo, patita fue el tipo que más me ayudó en el turismo de carretera cuando yo fui. O sea, tengo una excelencia. Mirá vos. Eso es lo que tenía el automovilismo. Nos cagábamos patadas, nos cagábamos trompadas, nos ganábamos, pero el factor humano siempre se respetó. Sí, Toto, vos eras el que empujabas a Maldonado en Rafael, esa definición de campeonato, o recuerdo mal. Sí, porque iba a ganar Sanata, si no. Entonces, esa es incontable, boludo. Sí, pero, escuchá, ¿quién iba a...? Maldonado corría con YPF, yo corría con YPF, el otro corría con Ford, de Chapa. Aquí, yo venía ahí de invitado, ¿qué le voy a empujar a Sanata? Lo empujé al Choyo, la calentura que se agarró el barro. Pero bueno, ya pasó. Sí, me acuerdo, son esas pequeñas cosas que quedan en la memoria, ¿no? ¿Cómo? Un Renault está apoyando un Volkswagen. Sí, pero los dos con YPF. Sí, está bien. Está bien, pero convengamos que era una fábrica a la otra, una petrolera a la otra. No le disfrazemos, no le pongamos el número. El Choyo era amigo mío, ¿está claro? El Chisanata no era amigo mío. ¿Y vos, qué hacés? ¿Defendés al enemigo o al amigo? Al amigo. Bueno, el Chisanata era mi amigo, listo. Lo empujás, lo beneficia del Chisanata. Eso es lo que hice. Así, no lo tiré a la otra. A ver si me entendés. No, lo empujé. Es muy lindo lo que estás contando, boludo, es muy lindo, es muy interesante. O sea, además, estás claro de concepto. ¿Zanata no era mi amigo Maldonado? Sí, es clarísimo. Y sí, y sí, no da para más. ¿Qué querés que te diga? Pero, ¿fue una decisión personal o fue decisión que alguien te lo dijo? Bueno, fue ahí en el momento. O sea, no había ningún precontrato de nada. O sea, ¿qué íbamos a hacer? Salió, se dijo que me cansa, me pasa el Choyo, después me va pasando Zanata. El tema fue así. El Choyo venía delante mío y a mí me empieza a pasar Zanata. Cuando me empieza a pasar Zanata, el Rafael, cuando empiezan las succiones laterales, el auto mío un momento va para adelante y lo tengo al Choyo adelante. Y yo en realidad, en definitiva, lo empujo al Choyo, no tanto para beneficiar al Choyo, sino para que Zanata no me pase a mí. Entonces, los dos fuimos más rápido y dejamos pagando a Zanata. Esa fue la maniobra. ¿Me entendés? Entonces, si vos la tirás, decís, lo empujó a Zanata, yo no, lo empujé en beneficio de Zanata y mío, para que no me pase Zanata. Sí, de paso, en el medio había un campeonato que convengamos, René, en ese momento, era el candidato, pero no tenía todas las fichas. No, no, sin duda que no. Por lo menos la interna de los pilotos, digo, no tenía todas las fichas. Y no, vos para salir campeón tenés que ser amigo de unos cuantos. ¿Había camarilla? Hubo. Hay y habrá. A ver si me explico. No te entendí. Hubo. Hay y habrá. Camarilla y amiguismo y es una cosa natural. O sea, con el que vos tenés más afinidad, seguramente vas a hacer algo a favor. Con el que no está, por eso están las facturas, ¿viste? Que dicen, me debé una, me debé dos. El que menos te debe es tu amigo. El que más te debe es bueno. El que te hizo una cagada, ¿qué vos vas a esperar después que te beneficie? Y te hago una pregunta apelando a la sinceridad de siempre, Chegaray. La mayoría no quería que salga campeón Sanata, ¿no? No, 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 no. La verdad que no. ¿Y por qué? ¿Sabés por qué? ¿Te acordás por qué? ¿Y vos por qué querés a alguien y no lo querés? No, eso es un sentimiento. ¿Esto es un sentimiento? No. No. ¿Cómo no? ¿Vos te creés que había un interés económico, un interés político? Es afectivo, nada más. Punto. ¿Y vos decís que llegaban a tanto los sentimientos entre los rivales en pista? Mirá, porque vos podés tener buena onda con uno o con otro, pero no dejas de ser tu rival permanentemente, Chegaray. Se congeló en lo más lindo. Ahí está. que se me quedó su batería. Bueno, enchúfalo. ¿Lo vas a enchufar? ¿O me querés marear a mí, nada más? No, ya lo enchufé, ¿qué querés? Bastante que tengo, bastante que estamos hablando por teléfono en este aparatito. Sí, sí, es verdad. Escuchame, Toto, pará, antes de seguir. La gente me pide, porque esto se corta a la hora, me pide que no lo corte, pero la tecnología nos obliga a contar. ¿Tenés 15 minutitos más de tiempo? Sí, sí, yo me estoy yendo a Mercedes, pero bueno, dale. Bueno, 15 minutos más. Sí, sí, sí. Bueno, vale, terminá ella, explícame lo de los sentimientos entre colegas y rivales. Pero que eso es algo absolutamente natural y que existe en todos los aspectos, en todas las órdenes de la vida. ¿Cómo le puedo decir? Éramos tan tan profesionales que no corríamos para tirar a la mierda al otro, a ver si me entendés. No, no, el tema era yo te tengo que ganar, el tema de nosotros era yo te tengo que pasar, pero sin chocarte. ¿Está claro? Yo te puedo apretar, pero no chocarte. O sea, los choques no valen, los choques son muy berretas. O sea, yo veo categorías que se pegan, no hoy, pero no hay que pegarse, hay que pasarse sin tocarse. ese es el quid de la cuestión. Y después, la forma de correr con los códigos que hay entre pilotos, porque es algo de los códigos, a pesar de que la palabra código es mafiosa, no es mafioso lo que yo te digo. O sea, el sentimiento, la relación, los tipos que sabemos correr, corremos de, por ejemplo, me acuerdo siempre de una maniobra con guerra. Guerra venía adelante mío y yo me tiro por afuera, yo era un loco, me tiro por afuera en las caras y a pasarlo. O sea, vengo pasando y me quedo a la par de guerra. Y guerra me dejó entrar. A ver si me explico. Hoy no te dejan entrar. Yo se la devolví a guerra a las siete, ocho carreras, creo, de eso. En una carrera en Oberá, cuando Oberá se corría al revés. ¿Pero qué? Se pasaban las facturas, te dejé, me debés una. Bueno, ya te la devuelvo. O era implícito. Era tácito, no se hablaba del tema. Por eso te digo, cuando estás arriba del auto, lo que decides es tu sentir. ¿Qué sentía? O sea, ¿quién está? Juan Pérez al lado mío. El flor dijo de puta, Juan Pérez. Y bueno, yo te tiro el frenaje, a ver si me entendés. La burafa, pasarme. Pero es que es así. El que no te lo dice es un mentiroso. No, me río por eso. Me río por tu sinceridad. Y está bueno que lo podamos hablar. Aunque lo hablamos cuando estás retirado. Pero cuando estabas en actividad no estabas muy lejos de estas declaraciones. Tomabas, las maquillabas un poquito, nada más. Sí, capaz que sí, estaba un poco más, quizás estaba un poco más, como se dice, presionado, ¿no? Un poco más de... Sí. Sí, te cuidabas más las formas. Claro, sí. Como te dije, como te dije quién fue que revisó el matafuera, lo dije hoy, por lo menos lo dije en el momento. Porque tengo código, no quise salpicar a nadie, me la banqué solo. Esa es la verdad. Y hoy no lo salpicas y no lo contás como una anécdota, nada más. No, no como un reclamo. A ver si me explico. Eso está. O sea, y con las actitudes en la pista, nosotros, con el loco Luis de Palma, siempre la cuento, en San Jorge nos chocamos. Me chocó el de atrás en el curvón de San Jorge, me tocó y me sacó afuera. Y yo llegamos a la horquilla y le pegué un bombazo y lo rompí todo el auto. Termina la carrera, se baja el auto y me dice el loco, ¿por qué me rompiste el auto? Y porque vos me tiraste a la mierda y me hiciste pegó un susto bárbaro y casi me mato. Y me dice, pero mirá cómo me hiciste el auto. Le digo, el auto te lo arreglo, no te hagas problemas. Andá, yo te llevo un zócalo, vos, él hacía los spoilers delanteros y los hacía el loco Luis. Le digo, vos dame un spoiler que se me había roto y yo te consigo un zócalo. Yo tenía la propaganda de Chapa Mercedes y yo te consigo un zócalo, mirá vos. Y en eso viene Marieli y dice, muchacho, no discutan al pedo que están los dos excluidos. Y usted no estaba discutiendo. No, estábamos arreglando. Y el loco Luis agarra y le dice, ¿y vos qué te metés, Marieli? Si es un problema entre el Toto y yo. 92, que podemos ir a 91, 92. Así que, de ese automovilismo hoy, hoy tendría que correr contra los nietos del loco. Imposible. hoy me pintan la cara. No, más allá de pintarte la cara, creo que no durarías en pista ni un minuto y medio, Toto. Pero me agarra cualquiera de los de Palmitas. Pero, ¿sabe qué? Cajón cerrado. Se termina. Cortamos tres minutos por reloj, Toto, cargá batería. Voy a hacer lo mismo y retomamos la charla. La gente no quiere que terminemos. Es culpa tuya, obviamente. Dale, cortamos. Van cá, van cá. Chau, chau, cortá. Me voy a dedicar un poco en la línea. Chau. 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 Chau.